Hola, mi nombre es Pepa Vives y participo como fotógrafa en el proyecto Cuestión de Enfoque. Bueno, el proyecto me pareció muy interesante, primero porque solo está compuesto por mujeres y luego que era un poco un reto personal, a través de poemas poderles dar una visión fotográfica al proyecto o a estos poemas. ¿Cómo se puede trabajar con ocho fotógrafas que tienen la visión completamente diferente a mí o bastante diferente? Y poder trabajar todos los mismos poemas con visiones diferentes es todo un reto, porque además es hacer puestas en común, tanto de elegir las imágenes como elegir formatos, como decidir cuál es el mejor poema o la mejor imagen, pues es interesante, interesante y creo que estoy aprendiendo bastante. Sobre todo de poder comparar el mismo texto con ocho imágenes completamente diferentes de lo que está diciendo cada una. A veces sí que hay alguna cosa en común o bastante en común, depende del poema, pero hay otros que se alejan barbaridades las imágenes de una a la otra. Segundo plato, bueno, es que vi bien seguida la imagen y me chocó muchísimo una parte que encima me equivoqué en el primer montaje, la frase de puedes comerlo o no hacerlo, entonces, bueno, me vinieron bastantes cosas a la cabeza, pero lo que tenía claro era como que enseguida vi la imagen o la fotografía. Y marioneta, bueno, esta fue un poco así más personal, porque utilicé a una amiga fotógrafa y también la tenía bastante clara, la imagen, entonces a ella le estaba pasando un momento un poco malo y no sé por qué la vi, ¿no? O sea, colgada, bueno, vi esa imagen, pero además vi a ella en esa imagen. Pues las tres que más me gustan, evidentemente, la de marioneta, el segundo plato y la de zumo. La de zumo, bueno, costó hacerla porque costó a nivel técnico un poco hacerla, pero también me gustan mucho, como que no. Bueno, de hecho es que me gustan casi todas. Pero bueno. Y viene y participa. Y viene y participa.